Hola, buenas. Estamos aquí con unas maravillosas empresarias. Vamos a ver de qué va su negocio. Buenas, hemos creado una empresa petroquímica. La finalidad de esta empresa es crear un nuevo diésel mucho más potente para aquellos conductores que quieran ir por la carretera más velozmente. Y una pregunta, ¿eso no contamina más? ¿Qué va? ¿Cómo va a contaminar eso? Pero al ser más potente, contamina más al medio ambiente. Que no, que no contamina nada. Que no te cuenten mentirijillas. Bueno, pues yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? ¡Bravo! ¿Y tú? ¿Crees que se merecen un aplauso?